Bueno, vamos a hablar de lo que fue boxeo en el anfiteatro municipal de la ciudad de La Falda. Exitoso, un buen balance. Estuvimos con la gente de deporte, con Dani Baroli, y también con el boxeador Fernando Saucedo, que hace un balance, un resumen de lo que fue el encuentro. Sí, Dani, la verdad que fue un festival muy lindo, mucha gente. La verdad la organización fue, podríamos decir, casi perfecta. La gente te hizo sport muy bien. Bueno, acá con Fer, que se quedó unos días más para poder disfrutar. Pero la verdad que sí, fue un festival positivo y bueno, seguiremos organizando. Se veía realmente por la tele, se logró lo que se quería, era prácticamente una noche en Las Vegas, ¿no? Se veía fabuloso el escenario. Sí, la verdad que lo que es el anfiteatro municipal es una cosa increíble. En lugar, la gente toda sentada, hicimos un gran esfuerzo para poder alquilar silla y para poder lograr que toda la gente esté cómoda. Y sí, la verdad que era la iluminación, TIC viene y monta un circo, que la verdad que es una cosa increíble. Y bueno, el toque de los boxeadores que es perfecto también. Fernando, ¿y te vas con el triunfo bajo el brazo? Sí, por suerte, la verdad que se pudo ganar. Era una pelea bastante enredada, trabajada, porque bueno, por ahí el rival tiene su estilo, ¿no? Y a veces por ahí suben a no perder por nocado, ¿no? Y a uno le juegan contra porque como que lo deslucen. Y yo no pude por ahí presentar el espectáculo que yo habría preferido para la gente de la falda, ¿no? Ya que hicieron el esfuerzo de traerme, confiaron en mí. Yo muy agradecido vine. No lo pensé un minuto porque ya había venido a Córdoba. La verdad que es una ciudad que me enamoró, es hermosa, es una tranquilidad muy diferente de lo que es Buenos Aires, ¿no? Así que nosotros estamos maravillados cada vez que venimos. Y bueno, tuve el placer de conocer la falda y uno quería un buen espectáculo a la gente y que se vaya conforme, ¿no? Pero bueno, lo importante es que se ganó y cumplí con la gente que confió en mí, ¿no? ¿Qué te pareció el lugar? Vos que te subís a muchos rings en todo el país y a nivel internacional, ¿cómo ves el anfiteatro para esto? Porque bueno, muchos le están poniendo los ojos y todas las fichas viendo que es un lugar ideal para hacer esto. Mirá, te soy sincero, estuve en muchos escenarios a nivel mundial también. Tuve la suerte de pelear en Estados Unidos dos veces y te puedo decir que no le puedo enviar nada a nadie, ¿eh? La verdad que yo cuando entré, lo primero que hice fue sorprenderme por lo que es el techo, esas cosas. Tiene mucho de lo que se usa afuera, ¿no? Entonces no me extrañaría que le pongan los ojos porque la verdad que es un lugar hermoso, hermoso, hermoso. Y la verdad que yo me sentí maravillado y un escenario muy lindo, gente muy cálida y la verdad que la organización también estuvo bárbara. Y bueno, y la gente de deporte que también quiero destacar eso, que yo desde el primer día que llegué acá, Daniel estuvo al lado mío, se comunicó conmigo, yo le comuniqué, bueno, una inquietud y la verdad que se han portado de maravilla y eso lo quiero destacar porque no pasa en todos lados, te soy sincero. A veces vamos a pelear a muchos lados, yo tengo casi 70 peleas y he ido a muchos lugares y el trato ha sido normal, correcto, pero no tan maravilloso como acá y por eso es que decidimos con mi familia quedarnos dos o tres días más porque la verdad que estamos encantados y muy agradecidos a ellos. ¿Ya pensar en el 2016 en lo que hace la profesional? Sí, sí, por suerte se cerró un año bueno, en octubre yo había ganado en Estados Unidos por knockout, tuve el placer de estar tres meses allá viviendo y bueno, cuando la idea era tomarse unas vacaciones, salió esto de la falda y dije en el primer momento, a pesar que era una fecha complicada, por la fiesta, complicada para mí, para ellos, para todo el mundo, para los goceadores, de hecho muchos pasamos el 24 sin brindar con la familia, pero bueno, es un esfuerzo, es nuestro trabajo y son cosas que el día de mañana por ahí nos va a dar un futuro para nuestra familia, así que ya te digo, por lo pronto pensar en el año que viene y ojalá, como le dije a Daniel, pueda tener la posibilidad de pelear nuevamente acá porque la verdad que me quedé con muchas ganas de volver a pelear acá. Dani, bueno, tiene que ver la pregunta con eso precisamente, imagino que ya se piensa en más box en la falda, pero también en negociar nuevamente con Teicé por el resultado que dan. Sí, la verdad que sí, cuando empezamos hacía 15 años no se hacía nada, cuando sumimos nosotros acá en la dirección de deporte, hicimos el primer festival hace unos meses, fue bastante amateur, o sea, fue amateur el festival, y bueno, la idea era ir profesionalizando cada vez más, se nos dio esta oportunidad con Teicé Sport, con el Quique Amoro, la verdad que también el productor de Carlos Pá, que la verdad que se portan, hacen un trabajo impecable, y sí, y bueno, seguiremos negociando y generando para ver si podemos en breve hacer otro festival, así que lo tendremos a hacer acá nuevamente en cualquier momento. ¡Gracias!